Abelo, sale jugando señores, allí al central, al arcón, Cerato. No seas celioso, no seas celoso. Porque el otro día ya se lo pregunté a Miranda, entonces preguntarle de nuevo no tiene gracia. Ahí viene a la carga Instituto, abriendo Graciani para Cerato. Cerato, centro va más, hola, peinaba Bentaberry. Llegando de este lado Pombo, abre Pombo, corda, otra vez Pombo. Marca Bentaberry, Pombo, es bueno el centro, es bueno el centro. Gol de Instituto, es bueno el centro, sí señor. Gol de Instituto, Rodríguez. Esta vez no pudo hacer nada Lucero Álvarez. Pasa a ganar el equipo cordobés. 1 a 0, 26 a 40, marca el reloj. Y por afuera ya había empezado a generar problemas Instituto. Había salido un poquito de ese inconveniente cerro largo. Incluso generando alguna chance importante de mitad de cancha para adelante como el cabezazo de Daltoe. Pero allí en la izquierda se empieza a generar la jugada que termina con este gran centro. Y un cabezazo letal, ¿no? Porque se termina metiendo entre los agueros. Rodríguez para meter el buen cabezazo. A mitad de camino queda Lucero Álvarez. Y en definitiva termina siendo letal el testazo del número 11 para poner las cosas 1 a 0. Había dominado Instituto. Lo había merecido en algún tramo. Y más allá de la última jugada en donde Daltoe cabelló el palo. No está mal que el equipo argentino esté en ventaja. 1'71 para Santiago Rodríguez de 24 años que viene de Almagro. Donde en 34 partidos había convertido 7 goles.